Estamos ejecutando todo lo que es la red cloacal de estos tres barrios, así que la hora consiste en la ejecución de 4.500 metros lineales, donde tenemos la cañería colectora principal con un diámetro de 200 milímetros, la secundaria con un diámetro de 160 milímetros, a su vez se ejecutó 46 bocas de registros y 320 acometidas domicilares. El avance estamos en un 50%, viene un avance predeterminado, las familias son 320 acometidas domiciliarias, así que ese es el número de las conexiones que van a ejecutar, o sea, de las casas que se van a estar conectando a esta red cloacal. La verdad que la ejecución de la red cloaca es muy importante, primero para eliminar lo que es el pozo absorbente, que genera una gran contaminación en las napas, y a su vez la comodidad que genera también las familias, evitar todo lo que son los pozos, el desagote de los mismos, y bueno, mejorando la calidad de vida. La idea que tenemos es en 60 días poder finalizarla. La idea que tenemos es en 60 días poder finalizarla. La idea que tenemos es en 60 días poder finalizarla. La idea que tenemos es en 60 días poder finalizarla.